Con una actividad de deporte extremo, un grupo de amigos se unieron para generar conciencia en la sociedad ante el mal estado en que se encuentran algunas vías del municipio, las cuales se han convertido en una verdadera trocha en donde ni los carros 4x4 pueden transitar. El señor Leonardo tuvo la osadía de decir hagamos un 4x4 en nuestras calles, pero como es que tenemos calles muy acabadas en Ocáñez, mostrémoslas a los que le pertenecen. Y estas calles, qué pena, son calles antiguas, yo creo que las más antiguas de Ocáñez son estas calles de Cristo Rey, barrios tan hermosos de estos, de esta gente tan bacana que tenemos, con este monumento digno de venir a avinarlo a pie a la hora que sea que... O sea, aquí está el hambre, se le quita uno tanto por aquí, con una tristeza de calle esta que ningún carro como el que tengo yo pasa. El estado de la misma, hasta por poco, ocasiona el volcamiento de uno de los vehículos de los que pretendían generar impacto en la sociedad ante la necesidad de esta comunidad. Puse en riesgo hasta la vida mía, por demostrar que hay que hacer cosas mejores, que mira hacia estos barrios acá arriba, que no solamente Ocáñez del Centro, Ocáñez acá en estos barrios, miren qué tristeza, la verdad que me engrifo al decir esto, cada quien sabe lo que le toca, cada quien sabe lo que tiene que hacerse, cada quien sabe qué puede exigir, pero si le exigimos las acciones comunales, por favor, ustedes no merecen esto, no merecen esto. Lo que hacemos es por eso, para concientizar a la gente de que esto es una pista extremo, 4x4, no son calles para que la gente transite las calles que tenemos. Son estas vías que perjudican a toda una comunidad quienes a diario deben exponerse al peligro al caminar por ellas en tan mal estado.